Desde que estaba en el vientre de su madre, Omar Ortega la suerte traía, de miles que nacen son pocos con la estrella en su frente le llama la estrella de la suerte porque Omar Ortega ha sido muy prosperado y pa' que bonito nació el hombre afortunado, tendré que era un pequeñito tus padres lo olvidaban que era un niño soñador al final del tiempo sus sueños se le hicieron realidad escalando poco a poco ahora Omar Ortega es un hombre con su futuro al cien por ciento se dedicó a sus plantaciones de sus cafetales y le gustó el ganado ahora es un hombre asentado y hasta valle bonito ahí le va esta canción Omar Ortega se la ha hecho con todo el corazón Daniel Guzmán con sus propios esfuerzos ha salido adelante ahora Omar Ortega es un puente en un valle bonito para la gente que necesita la mano de Omar Ortega hay que dar gracias a Dios por el hombre valiente que tienen ustedes una cosa si les digo no le gustan las traiciones tampoco que le jueguen su eco le gusta el bocal jugarlo a mano limpia también camina bien armado con su tres cincuenta y siete colgada en su cintura es un hombre muy sincero también muy admirado por toda la gente que tiene en sus alrededores con eso me despido cantándole a Omar Ortega